Cuando dejé partir a mi primera morena en aquel viejo bosque Iba jugando a solas con las hojas secas que a su paso vio No supe si alcanzarle para confesarle que su boca linda Es parte de mi vida y que su voz divina es mi mejor canción No lo volví a encontrar sino después de muchos pero muchos años Fue grande mi sorpresa cuando aquella boca que tanto besé No trates de seguirme suplico discreta mira que mi vida Ya está comprometida y es mejor que nunca me vuelvas a ver Y desde entonces voy por el camino triste triste de aquel viejo bosque Y solo aquellos árboles testigos mudos de mi gran pasión Presiento que me dicen no sufras amiga si no lo ganaste Fue porque aquella tarde lluviosa tuviste complejo de amor Cuando dejé partir a mi primera morena en aquel viejo bosque Iba jugando a solas con las hojas secas que a su paso vio No supe si alcanzarle para confesarle que su boca linda Es parte de mi vida y que su voz divina es mi mejor canción No lo volví a encontrar sino después de muchos pero muchos años Fue grande mi sorpresa cuando aquella boca que tanto besé No trates de seguirme suplico discreta mira que mi vida Ya está comprometida y es mejor que nunca me vuelvas a ver Y desde entonces voy por el camino triste triste de aquel viejo bosque Y solo aquellos árboles testigos mudos de mi gran pasión Presiento que me dicen no sufras amiga si no lo ganaste Fue porque aquella tarde lluviosa tuviste complejo de amor